Kemi Valentuela, la modelo que se encuentra el día de hoy con nosotros aquí en Buenos Días América. Buen día, Kemi, ¿cómo estás? Buen día, Narita. Buen día a la teleaudiencia también. ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué Gemi? Gemima Valenzuela. Ah, Gemima. Así mismo. Ah, ok. Pero me dicen Gemi porque es más corto y un poquito más fácil también. Cariñosamente, Gemi, ¿cómo se te ocurrió hacer esa protesta? Porque las chicas dicen, yo me voy a desnudar si gana Olimpia, si gana Cerro, pero nunca nadie así porque subió el combustible. La verdad que yo siempre todas las protestas o fotos que hago, hago con menos ropa. Entonces se me ocurrió porque justo tenía que viajar a Asunción y tenía que cargar combustible y sinceramente ya me espantó el precio, demasiado, pero demasiado caro. Y entonces dije, no, yo voy a protestar, cada quien protesta como quiere, entonces yo voy a protestar a mi estilo. Muy bien, ahí está la protesta, una muy linda protesta. Más que nada caícen los muchachos. ¿Y te hicieron caso? ¿Resultó? ¿No resultó? Sí que escucharon, vieron esta protesta. ¿Alguien comentó sobre el tema? Demasiado comentado fue el tema, la verdad. En Facebook, Instagram, compartieron las páginas, compartieron. Y llegó a mucha gente, la verdad. Y ahora por lo menos la gente ya está empezando a protestar. Vi que esta semana, toda la semana están de manifestación y eso es muy bueno, la verdad. ¿Te parece bien que la gente se exprese como sea, pero que se exprese? Se están expresando la gente. Bueno, la idea es de que no suba el precio del combustible, que ya se quede en ese precio que está. Y ¿cuánto está el combustible? ¿Qué cargas vos? A mí me llamó la atención algo, tuve que viajar a Asunción, dijo. ¿De dónde sos, Gemi? Yo soy de Encarnación. Dirás, ¿y el combustible de allá hasta acá? Y me sale, ida y vuelta, un millón. ¿Un palo? Sí. Prácticamente es un millón. Para venir al programa gastó un millón de guaraníes. Les quiero muchísimo también a la teleaudiencia para estar acá hoy. Sí, pero un millón de guaraníes sale un pasaje en avión a Encarnación, ponele, ¿entendés? Justamente, ¿y sabes lo que es gastar eso en combustible? Pero es que se gasta. Durante la semana yo me tengo que movilizar en un autito más chico. Porque la camioneta consume muchísimo y no estamos ahora para cargar tanque lleno una vez a la semana, siendo que el tanque lleno ya está alcanzando 750 mil. ¡Qué barbaridad, Gemi! ¿Y entonces vas a seguir protestando hasta que se queda ahí el precio del combustible? Ojalá que sí, le verá que se quede y vamos a seguir protestando, no hay de otra. ¿Y si subes, qué vas a hacer? Si ya sí de sexy protestaste para que no subas y subes, ¿qué vas a hacer? O que baje, inclusive, dijiste. Ojalá que baje. Te vas a encadenar desnuda, algo raro vas a hacer como si subes. Yo creo que vamos a seguir la protesta con poca ropa. Con poca ropa, ok, ok. Pero de todas formas, yo creo que el combustible debería de estar al precio de antes, ya que Petropar compró el combustible a ese precio y debería de estar congelado al precio anterior. No subir como hizo. Bien, tiene razón. Mira, pocos, qué bien. Y si no va, ¿cómo a la ciudadanía nos van a hacer esto? A la gente común y corriente nos van a hacer esto y ellos van a estar ganando millones, ¿verdad? Ahora doblaron y ganaron muchísimo más. Está bien, hicieron su agosto, como se dice. Ahí está. ¿Los de Petropar qué? Las propuestas deberían ser eternas. No deberían ser eternas. Sí, muchísima gente me dijo, tienes que hacer un cartel por el tema de la violencia de los animales. Por favor, un cartel con eso. Y después otro, los abuelitos deberían ser eternos. Y otro sí que fue, pone, me encanta mi cabello. Pero tus fotos son en base a las problemáticas sociales. No es solamente una forma de marketing, de vender el cuerpo como otras modelos. Vos le das un significado a tus fotos sexys también. Claro, y es lo que yo busco. En realidad yo busco también solucionar los problemas. Claro. Me quejo, me quejo, pero a mi manera. Y yo creo que es lo más factible. ¿Sos modelo? Sí, soy modelo independiente. Como soy encarnacena, es un poquito más difícil para las encarnacenas, ya que acá está el mundo del modelaje, acá está el mundo de la parándula, todo eso. Pero sí se puede incursionar igual desde encarnación. ¿Se puede? Se puede, es un poco más difícil. Estudias, trabajas, ¿a qué te dedicas? Si te conocemos un poco más. Tengo una gráfica en encarnación. Yo soy diseñadora y hago mi marca de ropa, pijamas, todo eso. Pero no estudié. ¿No estudié? ¿Sos autodidacta? Autodidacta. La verdad que aprendo muy rápido y aprendí en YouTube, estudiando con personas que sí sabían, me enseñaron y yo manejo mi gráfica ahora. Qué buena esa producción de fotos, qué lindo. ¿Quién te da las ideas para las fotografías? Y las ideas normalmente sacamos de afuera, porque acá siempre es muy copiado todo, entonces vamos sacando de afuera. Hay muchísimas ideas de países diferentes, ¿verdad? Y mi fotógrafo obviamente que me ayuda muchísimo. ¿Qué es eso que te pusiste? ¿Es una pintura? No, no, no. Sería un vinilo adhesivo, se llama, que justamente se usa en la gráfica. Entonces cortamos por pedacitos y mi fotógrafo fue el que me moldeó. Muchos ya quieren ser tu fotógrafo, entonces, para poder ponerte eso. ¿Tenés cirugía? Tengo, tengo. Mis pechos, la lipo y ya está ahí. En la cara no tengo nada. Ah, ¿y tenés novio? No, estoy soltera. ¿Cómo tiene que ser él? Ya sabemos que te tiene que regalar combustible en vez de flores. Combustible primero, después de las flores. Sí, sí. Cuando los hombres te dicen que vos tenés que estar en tu casa, que vos no tenés que trabajar, que vos no te podés mostrar porque vos tenés que ser solamente para tu esposo, esas cosas conmigo no van. ¿Pero sos verdaderamente feminista o sos la falsa feminista que al final otra vez que quiere todo eso, pero que quien pague la cuenta tiene que ser el hombre? No, soy crédula de estar de la parte de las feministas, pero no le saco tampoco a los hombres. Si él quiere pagar, puede pagar, no hay drama. ¿Qué voy a decirte? Ay, 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 ay. Gemi, contame un poquitito. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo es vivir, estudiar y hacer todo en Encarnación? En Encarnación yo creo que tuve una infancia súper linda. Me criaron en una familia, puedo decir, que de bien. Fui muy bien educada. Mi infancia fue normal como la de las otras personas, solamente que yo vivía en la parte baja de Encarnación, que ahora justamente es la Costanera. Ahora ya no existe donde yo vivía, por ejemplo. ¿Y dónde vivís? Y no, ahora tengo mi casa ya, mi casa propia, ya estoy en otro lado, pero mi infancia pasé en ese lugar donde estaba ahora mismo la Costanera. ¿Tenís de raíces muy humildes? No, no humildes, trabajadoras. Teníamos un negocio ahí en el centro y siempre trabajadoras. Mis padres fueron súper trabajadores. ¿Te inculcaron eso del trabajo siempre? Me inculcaron eso. Yo soy la viva fotografía de mi mamá, pero la forma de pensar saqué de mi papá. Él no se queda quieto. ¿Todo esto de las protestas y qué sé yo? ¿Quién te inculcó? Yo creo que eso ya es mío. ¿Ya es tuyo? Sí. ¿No te quedas callada ante una injusticia? No, nunca, pero yo nunca fui de callarme. Si me critican o tal, bueno, ahí sí me callo porque me da igual. Entonces, no armo escándalo por cualquier cosa. Siempre busco, si voy a plaguearme, tiene que ser por algo que verdaderamente me interese. ¿Qué opinás de los paraguayos que se callan y que ven que están ocurriendo varias injusticias y no dicen nada, que son sumisos? Yo creo que no hay un paraguayo sumiso a no ser que sea uno que está allá arriba, que está cobrando millones y millones. Ellos son los que se callan. Pero yo hoy y ayer estaba mirando la protesta y sinceramente la gente que trabaja como nosotros día a día está saliendo a la calle. Y yo justo dije eso en mi nota. ¿Se puede volver a armar un marzo paraguayo si seguimos así? ¡Upa! Mira vos qué interesante. Es muy interesante realmente lo que dice. ¿Tenías una pregunta para ella? Tenía. Ahora, como vos estabas diciendo que no te importan mucho los comentarios negativos y qué sé yo. ¿Hubo comentarios negativos respecto a la foto que subiste? Creo que no. No leí. Una que otra señora. Pero no tardaron mis seguidores para retrucarle y para contestarle. Dejale que proteste como quiere. Gemi Valenzuela, la modelo que protestó para que no suba el combustible porque si Petropar, ¿cómo dijiste? Si Petropar compró por ese precio, ¿por qué va a vender más caro? ¿Va a ganar? Y nosotros vamos a perder, ¿verdad? Así mismo. En lugar de flores. Combustible, por favor. No regalen flores. Muy bien. ¿Algo que le quieras decir a las jóvenes que de repente no se animan todavía a protestar? Que no se callen. No incluso a las mujeres. A todos. A todos. Nunca se callen. Tienen que plagiarse un poquitito para que la gente los escuche. Gemi Valenzuela, muchísimas gracias por la presencia. Gracias. Saludos a todos. ¿Cuándo te vas otra vez a Encarnación? Creo que mañana. Mañana te vas a Encarnación. Depende del piquete. Hay que ver si los cierres de ruta están todavía. Cierto, cierto, cierto. Complicado. Muchísimas gracias por la presencia. Hasta atrás de contigo.